El chico presenta los que no tienen el audio para responder, los que no pueden utilizar el audio. Pregunto, ¿dónde está el niño Sebastián Álvarez? Ahorita no la reinicies, Caterina, computadora. Yo sí lo vi, yo lo vi, déjenme buscarlo, ¿dónde está la foto de este chiquito? Qué manera, me hacen perder tiempo buscando. Da la impresión que a veces no están en el puesto sentado. Pero ahí, Sebastián, ¿por qué no contesta, Sebastián? Desactiva el micrófono o escribe en el chat. Buenos días. Es que estar en una clase donde no está prestando atención, eso no es estar en clase. Andrade, Dominique. Pero estar en clase. Arellano, Jorge. Presente. Arellano, Doménica. No ha entrado Arellano, Doménica hoy. Estoy tomando listo, ahorita no puedo conversar ni contestarles preguntas. Asensio. Asensio. ¿Está la estudiante Asensio? Vamos a buscarla rápido. ¿Alguien está escribiendo en el chat? Katerin. Vera. Ya, mi amor. Vamos a ver. La niña Asensio no está. Falta. Este, Ayobín. Ayobín. Sí, estoy bien. Viene el chat. Ya. Eva. Eva presente. Bravo. 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 Bravo, presente, Miss. Briones. Presente, Miss. Presente, Miss. Cano. Cano. Presente. Ya, mi amorcito. Cárdenas. Cárdenas. Ya le he dicho, ¿no? Emily, prende tu cámara, Emily. Ahí está. Cámara apagada y micrófono apagado. Para el colmo, llamo a reunión de padres y no está presente. Niño que está con cámara apagada, micrófono apagado y no contesta, se les va a poner D en comportamiento. Eso ya se habló con los padres de familia. Poner a T porque es como que no estuviera sentada en clase. Castro. Presente. Chiluisa. Presente. Coloma. Coloma. Puede responder con el S, conteste con el chat. Ya se les ha dicho, creo que no está Coloma. Sí, tenía abierto el, ¿cómo se llama? El chat y se estaba poniendo espacios ahí. ¿Quién? ¿Quién está poniendo espacios? ¿Me ven? No, yo estaba poniendo y no podía hablar. Bueno, Coloma no está, entonces. Sí, sí estoy. Ah, ya, ya, ya. Sí estoy. Ok. Delgado, Robert. Presente. Presente, Miss. Estrada. Presente, Miss. Miss, una pregunta. ¿Puedo tomar mi cámara? Ahorita no, mi amor. Gurumendi, estoy tomando lista. Después me pregunta lo que sea. ¿Gurumendi? Presente. ¿Gurumendi, Daniel? Presente. Hijo, presente. Herrera. Presente. Presente. Ya, Landi. Landi. Presente, Miss. Ya. López. López. Presente, Miss. Presente, Miss. Ya, ¿dónde andas, Victor Ignacio? Que te demore. Lucas. Es que me olviden ponerme a mi audífono. Ah, Lucas. Presente. Merina. 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 Carlos, Mina. Estamina. Falta. No sé por qué la han puesto aquí. Aquí también no tenía. Ochoa. Ochoa. Falta. Palacios. Palacios. Y hay una fila de espalda. Siempre presente. Algunas veces no, pero bueno. Palacios. Caterin. Aquí, Miss. Ya. Panchana. Peñerrera. Cleber. Presente. Ponce. Sí, lo vi a Ponce. Ponce. Posligua. Presente. Puertas. Puertas. ¿Qué pasó con Bruce? Presente. Ah, ya mi amorcito. Robles presente. Ya, Robles presente también. Rodríguez. Mario. Rodríguez Mario. Presente, Miss. Rosero. Presente. Sánchez. ¿Dónde está Santiago? Presente. Soto. Presente. Tomala. Presente. Valencia. Valle, Brittany. Brittany. ¿Se fue, Brittany? Estaba diciendo presente y se fue. Como la recortado. Ah, ya. Eso fue. ¿Qué? La S. No se pone en rojo. Vargas. Sí, sí. Ya. Vera. A ver, a ver, a ver, me mandó el mensaje. Renata, también la veo que está ahí. Y Casa. Presente. Y Zambrano. Presente, Miss. Muy bien. No está presente en este momento la asistencia. Valencia. Palaz, este, Panchana, que diga, Panchana, Ochoa, Mina, Arellano, Doménica, Asensio. Todavía no entra la niña Asensio. Bueno, dejo de tomar la asistencia. Hoy, en Razonamiento Lógico-Matemático, vamos a ver sobre los rompecabezas. Cuando usted está jugando rompecabezas, usted está poniendo a trabajar su mente, su lógica. Porque tratar de encajar las figuras, buscar figuras que encajen no es fácil. Y no es solamente que encaje, porque hay muchas piezas que tienen la misma forma, pero no corresponde a ese espacio. Entonces, hoy vamos a trabajar, pero rompecabezas matemáticos. Rompecabezas matemáticos. Muy bien. Aquí tenemos a un leoncito. Es el leoncito que se ha formado con piezas de distinto. Rompecabezas. ¿Verdad? Formando el abecedario. Mira, si usted se da cuenta, forma el abecedario. A, B, C, D, E, F, E, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, R, S, T, U, B, W, X, Y. ¿Faltó la Z? Ah, ya la Z. En la cola. En la Z. Entonces, mira. Zeta. Este rompecabezas no fue hecho con números. Este rompecabezas se realizó basado a una secuencia del abecedario. Guárdese chupete, niña, britán y vallen. O sea, la de celadio. Entonces, mis amores. Entonces, hoy vemos cómo el rompecabezas no es solamente un juego, sino que lo podemos utilizar para aprender o tener de base otros conocimientos científicos, ¿sí? Los beneficios del rompecabezas. Renata Yagual, ayúdame a leer. Mejorar su capacidad de observación, análisis, concentración y atención. Muy bien. Manuelito, ¿puedes ayudarme con una lectura, Manuelito? Si puedes abrir tu micrófono. Vi que antes quisiste abrirlo. Ejercita la memoria visual, puesto que deben tener un esquema previo de cómo era el puzzle y recordar en qué lugar tienen que colocar cada pieza. Muy bien, Manuelito. Se te escucha bajito. Creo que tienes que subirle el volumen al dispositivo, pero muy bien. Me va a ayudar ahora Eiker. Lee el número tres, Eiker. El rompecabezas ayuda al niño a trabajar la motricidad fina en los dedos a través de la manipulación de las piezas y de los movimientos de pensando. Muy bien. Víctor Rosero, cuatro. Mis. Construir un puzzle exigen lógica y paciencia. Se puede jugar tanto en solitario como con varias personas. Quinto, Naili Vargas. Es un juego que estimula su inteligencia especial y a mantener despierto el interés de llegar al final. Muy bien. Luis Herrera, que está guapo. Número seis. Desarrolla la capacidad lógica y el ingenio de los niños que tiene que crear diferentes estrategias para lograr armar todo el conjunto. Coloma, número siete. Contribuye en la resolución de problemas, así como desarrolla la capacidad de tolerancia. Muy bien. ¿Por qué dice capacidad de tolerancia? Porque hay muchas personas que cuando no les sale algo, lo dejan tirado, no soportan el estrés. En cambio, cuando usted juega rompecabezas, usted aprende a tener paciencia, a terminarlo al momento de encajarlo. ¿Por qué dice que estimula la inteligencia espacial? Porque, como decía, las piezas, usted tiene que ver que las piezas encajen. Eso es espacial. Ver que encajen y que lleve la secuencia. ¿Por qué decimos que es individual y grupal? Porque usted un rompecabezas lo puede armar solito como puede invitar a otras personas para que participen. ¿Por qué decimos que trabaja la pinza digital? Porque usted para coger las piezas utiliza sus dos pinzas digitales, sus dos deditos, el pulgar y el índice, y comienza a mover las piezas con mucho cuidado. Entonces, mire todas las ventajas que tenemos cuando nosotros trabajamos con rompecabezas. El día de hoy, mis amores, vamos a jugar con estas operaciones, armar este rompecabezas. Aquí tenemos unos colores bases, tenemos el color cel... Mis, la primera pregunta es... ¿Qué es el rompecabezas? ¿Qué es el rompecabezas? Katherine, ¿podrías hacer la pregunta que el primer tema que tienes en el libro? Gracias. Lo que dicen los amiguitos, que falta que antes de hacer eso hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Escriba tres beneficios del jugador. Escriba tres beneficios del jugador. Dejen hablar a Katherine. Katherine. Gracias. Escriba tres beneficios del jugar con rompecabezas. Ah, ya, muy bien. Entonces, yo les voy a dejar en este momento otra vez la diapositiva al inicio y ustedes van a seleccionar tres beneficios que ustedes quieran. Eso se lo voy a dejar a su libertad. ¿Sí? Voy a dejarlo a su libertad para que ustedes seleccionen... ¿Sería uno mismo? Ahí están. Ustedes van a seleccionar cuál es el que ustedes desean escribir. Yo les pido tres. Uno o tres. Oiga, mi bolsito, ¿qué dice la orden? Mi. Tres. Entonces, ¿por qué me pregunta si es uno o tres? La orden está clarita. Usted va a buscar tres de estos... Yo te he puesto siete. Usted va a seleccionar de estos siete solamente tres. Yo no le voy a decir. Si usted quiere hacer un resumen de la línea, puede hacerlo. Que nosotros queramos. Porque son tres. Ustedes se, sí. El que usted desee. Levanta un dedito cuando ya haya terminado de escribir los tres beneficios para el uso de rompecabezas, de jugar con rompecabezas. Algunos amiguitos no los veo escribiendo. Si no tiene el taller, copia igual los beneficios en una hojita. ¿Sí? Hasta cuando tenga el taller y pueda trabajarlo. Seis participantes levantó la mano. Me pregunto que ya terminaron de escribir. Mi, yo le tomé una captura. ¿Verdad, Anacencio? Ya entró. Yo le voy a ponerle la asistencia. Gracias. ¡Mis, no alcanzan a las tres! ¡No, Mis ya nos alcanza! ¡Ay, estos chicos! ¿Yo qué dije? Que podía hacer un resumen. No soy como los demás niños. Yo le dije que usted podía seleccionar y hacer un resumen, por ejemplo. Ni un simple resumen. Por ejemplo, yo en la primera, si hubiera querido seleccionar la primera, hubiera puesto mejorar la observación, el análisis, y atención. En la tercera, en la tercera... Podría haber cogido también otra pequeña. Es un juego que estimula la inteligencia espacial. Mis, en la tercera, contribuye a desarrollar la paciencia o tolerancia. Mira, ayuda al niño en la motricidad fina. Hubiera puesto lo más importante. Yo le dije que puede hacer un resumen del resumen. Yo también puse lo más importante. En la tercera dice movimientos de pinzando. Entonces, vamos a la siguiente parte. Bueno. ¿Sí ven? Yo le dije, te puedes seleccionar tres y hacer un resumen, tomar una idea principal. Muy bien. Vamos con el siguiente tema. A ver, aquí como que los colores, hay unos colores que se repiten. Para que no se vea así, vamos a ponerle uno de los colores básicos. A ver, al primer color, el primer color va a ser celeste. El primer color va a ser celeste. Píntele de color celeste para que se acuerde. El segundo color parece... Vamos a ponerle color azul. Sí. Sí. El segundo color va a ser azul. Aquí hay otro parecido. Este color de aquí va a ser color gris. Plomito. Sí, vamos a ponerle un fucsio. Voy a ponerle un fucsio yo. Sí, porque yo no tengo color gris. Ya. Ok. Muy bien. Aquí hay unas multiplicaciones. Cuando nosotros al multiplicar, observemos que la respuesta nos da seis, lo vamos a pintar ese casillero de color celeste. Entonces, vamos a buscar en este banco de multiplicaciones ejercicios que multiplicado por otro número me dé seis. Hay dos amarillos por uno. Ah, ya, el uno es un amarillo. Mira, el primero es celeste o azul. A ver, vamos con el seis. ¿Dónde encontremos un perfecto? Muy bien. Alguien me dijo seis por uno. Muy bien. Aquí hay un seis por uno. Sí, el primero es azul o el celeste. Papito, ¿qué color yo puse en este momento? En este momento hay otro seis. Ahí hay seis por uno. Todos los números, escúcheme bien, todos los números que usted vea, que le da, que la multiplicación le da como respuesta a seis, usted la va a pintar de color celeste. Entonces, aquí hay un seis por uno. Este recuadro, toda esta fila, la va a pintar de color celeste. Acá arriba también hay otro espacio que dice que uno por seis es igual a seis. Entonces, usted lo pinta de color celeste, ¿sí? Sí, pero una pregunta, ¿hay dos amarillos? Papito, recién estamos con el color celeste. Cuando nos toque el amarillo, ahí pondremos otro tono. ¿Qué le parece? ¿Sí? Ya. Sí, abajo también hay otro seis por uno. Abajo hay otro seis por uno. ¿Dónde está ese abajo? Es diez por uno. Abajo hay otro celeste. Ah, ya, ¿verdad? Al lado del seis por uno. Ya, ahí, ¿hay otro? Arriba hay otro seis por uno. No, este es seis por diez. Este es seis por diez. Este es seis por cuatro. Después de ese seis. Perfecto, ya lo vi. Gracias. Ustedes tienen uno. Ya ven. Viste, también. Hay otro seis por uno. Sí, hay otro. Nadie me raya. Amy, Medina, por favor, no rayen. No, a mí le decía para que vean un cachillo. Ah, ok, gracias. Abajo. Yo también le puse uno. Ya, Amy me ayudó a ver que aquí había un seis por uno. Ya, igualmente, esos seis por uno lo vamos a pintar de color celeste, solo de color celeste. Pregunto, ¿hay algún otro seis por uno que se me haya pasado por alto? No, solo puede ser seis por uno. Puede ser dos por tres, porque dos por tres también me da seis, pero bueno. Ya, ¿hay otro seis por uno? Ya no hay. Nos vamos con el color azul. Todo número que he multiplicado me dé doce, lo vamos a pintar de color azul. Pisa abajo. Seis por dos. Dos por seis. Ah, seis por dos. Muy bien, acá. Seis por dos. Perfecto. Ese ya pintamos de color celeste. Y comenzamos a pintar de color azul. Acostado, allá abajo del nueve por seis. Al lado también, muy bien, exacto. Aquí, mija, ahí, ahí. Gracias, Daniel Gurumendi, gracias, mijo. ¿Alguien pintó ahí de color morado, mija? No, fue Daniel que me estaba indicando, mira, el mismo lo sacó. Fue Daniel que me estaba indicando que ahí también había otro seis por dos. Mija, acá, es que hay... ¿A dónde? Póngame un puntito y yo la sigo, ¿sí? Póngame usted un puntito y yo la sigo. ¿Dónde hay otro dos por seis? Ah, muy bien, Katherine, gracias. Estamos ahora, el dos por seis, que es igual a doce, son de color azul, ¿sí? Y ya vamos a ver... Mira, a esto se conoce como rompecabezas matemáticos. Mira lo que es tener paciencia, lo que es tener observación, tener concentración. Pregunto, ¿hay algún otro seis por dos por ahí que me dé respuesta a doce? No veo a ninguno. No veo a ninguno. Ahora, de color rojo, vamos a pintarlo seis por tres, igual dieciocho, u otro número. Muy bien, Manuelito, me acaba de marcar. Gracias, Manuelito, lo vamos a pintar de color rojo. Seis por tres, gracias. Me dejan los puntitos, ¿sí? Ahí, aquí hay otro seis por tres. Muy bien. Aquí hay otro seis por tres. Este chico sí que tiene buen ojo. Vinces también, Mario. Seis por tres. No, 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 no. Este no es seis por tres. Este es seis por ocho. Cuidadito. Me ponemos aquí. Este es seis por ocho. O no, o se lo pintamos. Pinte, pinte. Yo lo estoy haciendo así para encontrar rápido los colores que los amiguitos me marcaron. ¿Sí? Usted lo pinta. Yo lo estaba haciendo así. Usted sí lo pinta. ¿Hay algún otro seis por tres? Creo que este también es seis por tres. Ya no hay más. Una vez que usted lo encuentre, como muy bien me dijo Miss, solamente lo marcamos. No, usted sí lo pinta. Usted sí lo pinta. Miss, cuarenta y dos es rosado. Todavía no estamos con el cuarenta y dos. Por favor. Vamos en orden. Ah, está con una rayita, una pintada rosada. Ah, no, es que ese, no, 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 no. Alguien me estaba marcando y marcó sin querer esa cantidad. Yo le dije que esa cantidad no es seis por tres. Si eso no va, todavía no. Ah, ok, bien. Hemos marcado los seis por uno, los seis por dos y los seis por tres. Entonces, ya una vez que usted, cuando usted termine de pintar, usted se va a dar cuenta el color este mágico, que diga el color mágico, la figurita escondida, porque tiene que haber alguna figurita aquí, ¿no? Supongo. Yo veo un elefante. Con calma, con calma. Está pintando todo ese cuadrado a la mesa. Dale, Marquesi, todo hasta los números. Ok, ahora bien. Vamos ahora de color anaranjado. Ese es color anaranjado. El número que nos da veinticuatro. ¿Qué número multiplicado por seis o con área seis nos da veinticuatro? Cuatro. Seis por cuatro. Seis por cuatro. Ah, chicos, aquí no solamente está con el número seis. Hay otros, hay otras tablas también. Pero aquí veo un cuatro por seis. Por cuatro por seis también. Seis por cuatro. Muy bien, gracias. Aquí ya me marcaron un seis por cuatro. De color anaranjado. Gracias, Daniel. Ahí. Seis por cuatro veinticuatro. Muy bien, aquí hay otros seis por cuatro. Ya empezamos a marcarlo. Ya, ya no marque más. Ya no marque más. Ya está viendo que yo vi. Ya deje de hacerlo. Muy bien. ¿A dónde? Aquí hay otros seis por cuatro. Muy bien. Ya quite la manito. Ok, aquí hay otros seis por cuatro. Muy bien. Acá hay otros seis por cuatro. Se me salió. Lo siento. Se me fue para arriba. Lo siento. Ya le borré. Ya borré eso que está de más. Ok. Seis por cuatro. Muy bien. Aquí hay otros seis por cuatro. Usted sí lo pinta completo. Al pintarlo vamos a descubrir. Mire, ya estamos haciendo multiplicaciones. Nos estamos divirtiendo y estamos poniendo a pensar nuestro cerebrito. Pregunto. Hay más seis por cuatro. Revise bien. Si encuentra uno lo marca. Sí, se escuchó. No hay más. Ya no hay más. Ahora vamos con el seis por cinco que es treinta. Treinta. Este lo vamos a pintar en cambio de color amarillo. Amarillo. Ok. Me deja un puntito nomás. Así no se aloquen. No se desespere. Aquí hay un seis por cinco. Aquí también hay otro seis por cinco. Muy bien. ¿Dónde me está marcando? Acá arriba también hay un seis por cinco. Perfecto. Sí, arriba también. ¿Quién hizo esa raya? Gracias por quitarla. Ya me iba a poner enojada como jol. El que no está dañando nuestra obra de arte. Seis por cinco. Ya no hay más. Por favor no me desamanchas. Yo no sé quién hizo con ese color negro. Ni quién manchó así. Usted con otro puntito y yo me oriento y voy. Muy bien, Leonel. El seis por cinco aquí. Perfecto. Eso lo hice yo a mí. Sí, ya lo borré. Es que estaba de negro. No sé por qué. Sí. Acá hay otro seis por cinco. Ya. Gracias, mi. Acá hay otro seis por cinco. Seis por cinco, seis por cinco. Usted en su taller sí va a pintar bonito. Yo no quiero ver qué está haciendo estos garabatos que a mí me salen aquí. Pero es porque es la pinza digital. Es porque es un lápiz digital y no se pinta bien. Imagínese. Y me duele la manita tener el mouse y tratando de rellenar. Muy bien. Sí, yo también. ¿Cómo está el seis por cinco? Sí, ya no hay más. No hay más. Ahora nos vamos entonces al treinta y seis. Seis por seis. Seis por seis. Seis. Aquí hay un seis, mis. Ahí. Ahí. Mi colorado es como medio. Seis por seis. Seis por seis. Lo vamos a utilizar de color. Aquí. Cálmete. Cálmete. Oye, ya no hay más. Parece. No, ese no es. Ese tampoco. Ese tampoco. Ya. Ya no hay más. Esa mancha amarilla que dejaron ahí, comenzaron a ser locura. Nicolás y Mario, Mario, a ver. Por favor, chicos. Mis, yo no estoy haciendo nada, mis. Yo solo estoy colocando los puntos. Mis, yo ya no tengo mi lápiz digital. Sí, yo ya no tengo mi lápiz digital. Esa mancha estaba bonita. Por gusto la quito, pero bueno. Toda la mayoría de estos números que están aquí céntrico es, por seis, no haga rayones. No haga rayones. Muy bien. Y no lo tape totalmente porque después no me deja confirmar lo que usted está marcando es lo correcto que se estaba buscando, ¿sí? Sí. Mis, es divertido. Todos los 6x6, 36, y los pinta de color morado, ¿sí? Sí. Uy, uy, uy. Por favor. Mire, hicieron una mancha y no sé si es verdaderamente esos números son 6x6. Es que hacen rayas grandes y no se ve. Exactamente. Me tapa y no puedo ver. No sé, no sé cuál mismo usted está haciendo porque... Ya ahora entré. Matías, ¿cuál es? ¿Cuál es? Déjame con el borrador quitar aquí porque sinceramente no sé. Ah, sí, sí ha sido 6x6. Aquí no es, este de aquí no es porque este es 6x8. Por eso le digo, no hagas locuras. Ayer me dio, sí había 6x6 porque hay un poco, está bien rayado. No sé, borré porque uno no estaba 6x6, exactamente. Sí, pues ha sido como un superhéroe en mi corazón. Otra vez, más me demoré en borrarlo que ya lo manchó otra vez. Arriba también. Exactamente, en la parte de arriba. No, Leonel me estaba indicando. Aquí no porque este es 6x8. Eso no es 6x6. Muy bien, mi amor. Me parece que ya en los otros lados... Ya no hay más 6x6. Ya no hay más 6x6. Vamos ahora... Sí, ya le di medio la forma a lo que estamos pintando. Ya, 6x7 es 42. 6x7 es 42. Mire, ya comenzó a rayar. Me iniciamos y ya hizo locura. A ver, 6x7, aquí hay un 6x7. No sé, no sé por qué se hace eso. 6x7, sí, sí, sí. Hay mil. Por favor, no me manches donde está la operación para confirmar, ¿sí? Solamente un puntito. Mira, ya vi que es. Solamente un puntito. Muy bien. Usted... ¿Quién manchó esto aquí? Matías Palacios. Eso de allá arriba es 5x7. Sí, ya no sé la forma. Ahí encontré como la foto. Perfecto. Si usted ya está viéndole la forma, muy bien. Vaya también trabajando en su taller. No solamente con el lápiz digital aquí en la pantalla, ¿sí? También vaya trabajando en su tallercito. Ya. ¿Hay más 6x7? Parece como... No, no, no. 6x7 o 7x6. Muy bien, Daniel. Gracias. No me había fijado en este que está aquí. Ya, Chiruisa. Ya vimos, ya quita la huella. No, ya no hay más un 7x6. Ya creo que ya no hay más 6x7. Ahora, nos vamos con el 6x8, 48. ¿De qué color lo vamos a hacer? Blanco. Verde. 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 6x8, 48, color verde. Otra vez haciendo... Lo oscurito. Muy bien. Ok, y aquí hay un 6x8. Gracias, Manuelito. Gracias, Manuelito. Daniel Grumendi también fue el que lo ayudó. Ya, muy bien, Manuelito. Muy bien, Daniel. Hay más eso. ¿Qué más? Ese verde que está utilizando Vince, me va a tener que enseñar cómo coge todo una paleta plana. Sí, es muy bien. Aunque ese color no es el que estoy utilizando yo, pero es el que se estaba pidiendo, ¿sí? Sí, yo tengo un verde más claro. Ok. 6x8, 48, gracias. Miss, ahí hay un 5 algo. Ah, aquí también, ¿verdad? Gracias, gracias. Aquí, ¿verdad? Sí hay. Sí, una pregunta. Dígame. 5x6. Matías, quítese verde. Matías, ¿qué pusiste encima? Mija, ahí hay un número, pero no se ve. Está mayor. Un 5x6. ¿Por qué 5 con 6? No, este es un 6x9. Estos dos son 6x9. 6x9, 6x9, 9x6. Está abajo, ahí sí. Sí, mija, ahí hay un 5x6. Hay que decir que hay un punto. Déjame quitar ese punto que han puesto ahí. Y ese es el 5x6. Ah, ese es el 5x6. Este es el 5x6. Este es el 3x3. Este es el 3x3. Este es el 3x3. El color amarillo, sí. Amarillo. Ok. A ver, mija, mija. Ya. Ustedes también vayan trabajando en su cuadernito, por favor. Este era amarillo. Ah, no, acá era el amarillo. 5x6, 30. Ok. Muy bien. Nosotros estábamos con el color verde. ¿Ya no hay más 6x8 por ningún lado, seguro? No, ya no hay más. Nos vamos ahora con el 6x9, que es 54. 6x9, ¿y ese es de color? Café. Muy bien. Ok. De color café. Aquí hay uno. Hay bastantes 6x9. También lo pintamos. Sí, píntelos. Sí, píntelos todos los 6x9 de color café. Ya, ya. Mis, no sé qué está pareciendo esto. Si usted está pintando bonito en su cuaderno, usted ya tiene que haber descubierto la figura escondida. Sí, yo sí sé cuál es la imagen. Ya. ¿Cuál es la imagen? Una niña. ¿Una niña? Una niña. Sí. Una niña. Aquí es 6x4. Mis, es una niña. Porque 6x10 es amarillo. Es la cara. Entonces, si le pica aquí, es lo rubio. Bien. Es una niña. Corriendo. Es una niña. Sí, parecen corriendo. Sí, parecen. Yo le di una forma. Son niños. Una niña corriendo. Es una niña. Sí, le pongo nada. Nunca voy a ver. Una niña corriendo, mis. Mija, es que 6x10 es amarillo. Mija, ahí hay un 6x6. Mija, ahí hay un 6x6. Ya, usted píntelo. A ver, mi amor. Usted píntelo ya desde... Mija, aquí hay un 6x6. Aquí. Ya, este 6x10, que es 60, no lo vamos a pintar de amarillo porque ya tenemos a... Debería ser un amarillo, pero no tan oscuro. Un amarillo más claro. Este, mija, este. Mija, de color piel, mija, de color piel. De color piel, dicen los amigos. Mija, ese de ahí. Ese de ahí. Mija, ese de ahí. Color piel, sí. Ya, me van a escuchar. Voy a retirarlo y cuando yo lo retire se va a ver perdido la magia, ¿sí? ¿Voy a retirarlo? ¡No! Ya, lo retiré. ¡No! A ver, quiero... ¿Qué lo tengo hecho? Escuche. Quiero que coloquen el taller en la cámara para ver lo que han hecho. ¡Ay, se asustó el amigo! Se asustó Santiago, que no habrá hecho nada. A ver, quiero que peguen. Muy bien, Dana. Que yo no tengo muchos colores. Muy bien, Dana. Muy bien, Elian. Quebastián. Soto. Ah, muy bien, Estrada. ¿Y el reto por qué no sube? Porque no hizo nada. ¿Ya vio? Mija, sí estoy haciendo, miren. Suba su trabajo. Muy bien, May. Muy bien, Renata. Dana, Paula, Robert, Nicolás. Y yo no he podido quitar porque ya no tengo la pizza de color. A mí, a mí, me falta un poco. Y el resto. Muy bien, Leonel Vanguera. Y yo, bravo. Eike, bravo. Muy bien. Daniel, Sebastián. Pero, Daniel, tú por andar pintando mi pantalla no has pintado mucho. Muy bien, Luis y Casas. A ver, recién se acordaron de coger los lápices de colores. Jorge Luis, déjame ver tu taller, Jorge Luis. Dana, acá no. Deja de poner esa carita de tante. ¿Qué estás haciendo, Dana? Sí, ya vio el mío, Matías Palacio. Ya vi, Matías, pero están muy bajitos esos colores. A ver. ¿Quién es el otro? Brittany, ¿dónde está tu taller? Sí, Manuelito tiene que ver sin corte de cabello. Y no puede imprimir la hoja. Manuelito necesita una visita al peluquero, dice el amigo. El peluquero. Jorge Luis, déjame ver tu trabajo, Jorge Luis. O sea, te muestras los choclitos, te ríes, te vuelves a reír y no me enseñas nada. Sí, me falta un poco. Me falta un poco, pero déjame ver pues lo que tienes hecho. Sí, 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 sí. Ah, sí, lo quería ver. Ya vio, Mateo y Santiago, pero recién más tres figuras. Mateo y Santiago, su taller, déjame ver. Recién dos colores, dos piezas. Muy bien, Mateo, Mateo está más adelante y está pintando bien fuerte. Exacto, muy bien, Santiago también. Daniel Robles, ve, ya Danielito lo terminó todo. Chicos, ya. Así lo quería ver. ¿Quién sí trabaja? Yo no tenía muchos colores. Son terribles, ya me estoy dando cuenta. A ver, chicos, vamos viendo la siguiente parte. El muñeco parece un pollo. El muñeco parece un pollo. A ver, mis amores, silencio. Si logran ver lo que estoy proyectando, entonces tenemos los beneficios del rompecabezas. Ya jugamos un poquito la concentración, nos divertimos, multiplicamos, utilizamos nuestra pinza digital. Al estar coloriando estamos utilizando nuestra pinza digital. No nos impacientamos de que dónde está el número. Esta segunda actividad la vas a hacer de tarea. Escucha lo que tienes que hacer. Usted tiene que hacer la suma. Una vez que usted hace la suma, usted tiene que ver cuál de estas piezas que están en este rompecabezas tiene la respuesta. Una vez que usted tiene la respuesta, usted la recorta y la pega en la puntita de donde está la operación. Así mismo. A mí tengo suerte. Sí, que hay que recortar las imágenes. Están aquí. Creo que me voy a borrón a la suma. 300, ¿verdad? Entonces busca la pieza que dice 300, que es la que está aquí, y la encaja acá arriba. Entonces, eso va a ser su tarea para la cárcel. Yo sé que la imagen de la cámara se recorta. Lo voy a dejar. Hoy sí vamos a acabar la clase a las 12 en punto porque tengo que hacer unas llamadas a unos papitos de unos amiguitos que no han terminado unas tareitas. Entonces, se van a quedar haciendo ese rompecabezas. Primero tienes que hacer la suma. Después cortas la pieza y la pega donde corresponde. Vamos a dejar la manita que decimos. Mijel, 6 por 10. La pinta de color... Que Belén, 6 por 10. Deberías, de ver. De mi puebla, salvo yo con la misma compañía en nombre del Padre de la Iglesia... Para la misma película de Los Ángeles. Mijel, 6 la quiero mucho, que la pedis un poco. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, mis amores. Chau. 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 Hasta mañana. Chau.